¿Qué pasa con los pasajeros de Guaymas? En lo que va de esta administración, estos 11 arribos del 2008 aquí a Guaymas, estamos hablando de más de 17 millones de pesos en derrame económico, que es lo que dejan los turistas, los cruceristas que llegan aquí al puerto de Guaymas.